¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estoy muy harto de que me digan si no estás en lista no puedes pasar Solo entran cuatro, tenemos zona super mega guay y ni calaveras Abarrotado, hay aforo limitado y ahora toca esperar Y nos ha multado y tu coche se ha llevado a la grúa municipal Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena, tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar Ya has aparcado el coche y ahora búscalo del ticket de la hora Y cuando vuelvas a ponerlo, te habrán puesto una receta de recuerdo Quiero entrar en tu garito con zapatillas que no me miren mal al pasar Estoy cansado de siempre lo mismo, la misma historia y quiero cambiar Me da pena, tanta tontería, quiero un poquito de normalidad Pero a ver, mírame y dime, tronco, no veo ni sitio, no puedo aparcar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!